Bien, continuamos amigos aquí en Chúntaro Radio Poder, si, 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 que buena onda les habla Jesús Soltero, vamos a seguir con los grupos que quieran escuchar, aquí tenemos al gran silencio que tiene una nueva producción, para todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos, les va a gustar, es contundente, energía, 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 The Wings. I need to fly, I want to fly, I don't have the wings, 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 I don't have the wings. Música Yo necesito de ti como la barca, necesito del mar para poder andar La primavera necesito del sol para poder fiorir La farfalla de un fio, un bimbo de una mano que la acompaña Un cane de un padrón y del vento l'aquilón Para poder volar La 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 la